Se ocultaba en los linares de los viejos pasadizos para esconder el hijo que pronto le iba a llegar Fue difícil esconderlo en un pobre vilantal los tres meses de más Y salía del colegio con un siete en la libreta y en el vientre una cometa Que pronto querrá volar y se iba a caminar y se iba a preguntar por las calles sin final Y se fue a donde un cura quien le dijo era pecado y muy pronto un abogado le habló de lo legal Fue el profesor de ciencias quien le habló de la inconsciencia, de la juventud actual Los que juzgan no han sentido el amor, el dolor y en el vientre unos latidos Y se enredan entre juicios y el amor se quedó en unos cuantos latidos Y salió desde el colegio en una fría mañana cuando la vieja campana aún no daba su talán Mientras el profe de ciencias hablaba de la inconsciencia de la juventud actual Cuando agosto era 21 la encontraron boca arriba con la mirada perdida y su viejo delantal Y en el bolso de colegio dibujar un corazón que decía tú y yo